La vida reinventada de los descendientes de Pablo Escobar. La sombra de Pablo Escobar aún se cierne sobre Colombia, pero ¿cómo viven hoy sus hijos, Juan Pablo y Manuela? Cambiar sus identidades fue solo el principio. Juan Pablo es ahora Sebastián Marroquín, un arquitecto que busca construir un nuevo legado. Vive en Argentina, lejos del imperio de su padre. Su vida se centra en la familia, la arquitectura y la reconciliación con el pasado. Manuela, más reservada, ha mantenido un perfil bajo. Su vida es un enigma, alejada de los reflectores, buscando normalidad tras una infancia turbulenta. Sebastián se ha dedicado a desmentir los mitos sobre su padre, participando en documentales y dando conferencias. Busca la paz a través de la verdad. A pesar de los desafíos, los hermanos Escobar forjan su camino. No eligen de dónde vienen, pero sí hacia dónde van. Su historia es un recordatorio de que el legado familiar no define el destino. Siguen adelante, buscando redención y un futuro mejor.